Iniciamos nuestro webinar número 21 con un gran tema la verdad del día de hoy, un poco ya cómo nos acercamos a la nueva normalidad y con invitadaso de lujo que ahorita les vamos a presentar, pues la verdad es que es un tipazo, es lo único que les puedo decir. Pero antes que otra cosa, hoy no está Juan con nosotros, pero sí está mi compañero Adrián Monterrubio, a quien saludo con mucho gusto. Adrián, ¿cómo estás? Hola Alejandro buenas tardes a todos, pues muy contento de estar aquí, ya con una costumbre todas las semanas, a pesar de que hacemos esto todas las semanas con tantas noticias y tantos cambios que sigue habiendo, pues siempre mucho de qué platicar y mucho de qué hablar, y como bien decías, muy contento de tener a nuestro personaje el día de hoy con una empresa súper diversificada, que ya nos platicará este pero con unas experiencias y unas capitalizando oportunidades que la crisis ha presentado entonces, para mí es un gustazo que esté con nosotros bienvenidos a todos. Muchas gracias Adrián pues bueno, no me queda más, les voy a presentar con mucho gusto a Paco Millón, Francisco Millón es director general de Grupo Vigía como bien dice Adrián, es una empresa súper diversificada, ahorita nos va a platicar más o menos de qué se trata, pero bueno tienen de todo, la verdad es que les falta nada más, creo que vender mole y no sé si ya lo hagan. Paco es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, tiene un MBA en el TEC de Monterrey, fue seis años director ejecutivo de CompuSoluciones HP en la ciudad de Guadalajara cuatro años como Procurement Senior Director en Aztec Power, en Emerson dieciocho años, llevan ya en Grupo Vigía o sea, saben la empresa de memoria, de PAPA en todas las posiciones porque ha sido director de nuevos negocios, director general de Todo Gas, director de la división de combustibles y los últimos seis años director general del grupo desde el 2014 también es consejero de la Asociación Mexicana de Gas LP y es consejero también del mismo Grupo Vigía y aparte, la verdad a mí me cae muy bien y lo consiguió mi amigo Paco, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros hoy. Qué gusto Alex, este, Adrián, muchas gracias por invitarme, estamos muy contentos de poder platicar aquí con todos ustedes. No, pues bienvenido, la verdad es que un honorsazo tenerte tenerte por acá para platicar, como bien dice Adrián, este, estos últimos meses han sido pues toda una locura, ¿no? Que de pronto nos encierran, luego nos sacan, cada semana nos dicen que la que sigue, y cada semana aparte hay noticias diferentes. Entonces, fíjate que para empezar, sí me gustaría, lo auditivo, yo sé quién es Grupo Vigía, Adrián también, pero nuestra audiencia no, entonces un poco contextualizar, ¿no? Que nos platiques qué es Grupo Vigía, quiénes son, qué hacen y dónde estamos parados, ¿no? Para de ahí partir. Muchos, cómo no, me da mucho gusto conocerlos a todos, este, gracias por estar aquí y este, y compartir el día de hoy experiencias, y cómo no, déjenme platicarles quién es Grupo Vigía, no sé si podemos poner por ahí la presentación. Grupo Vigía es un grupo regiomontano, empresarios mexicanos, que pues empezamos con este grupo ya hace más de 64 años, y al día de hoy el Grupo Vigía se conforma por básicamente una división que se dedica a comercializar gas LP, gasolina y diésel, moviendo prácticamente 50 millones de litros mensuales de combustible en el país. Asimismo, también tenemos una empresa que distribuye a usuario final gas LP en cinco estados del noreste, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, y se hace todo esto a través de autotanques, y estaciones de servicio que son como gasolineras de gas LP que surten a vehículos en esta región. También tenemos una red de gasolineras que está en la misma zona. Adicionalmente, contamos con una empresa de rastreo satelital que nos permite pues toda esta flota de camiones que transportan el gas LP por todo el país, traerla traqueada, pero también le da servicio a más de 15 mil usuarios en todo el país. También, y por eso decía que estamos muy diversificados, Alex, que hasta nos falta aquí, Alex, el mole. No sé si ya lo ha... Estábamos pensando ponerlo. Ok. Bueno, pues, cerca de Ciudad de México, en Jilotepec, Estado de México, tenemos un parque temático que se llama el Bioparque Estrella. Es un parque que si bien tiene un safari, que es lo que están viendo ustedes por ahí, donde pues puedes ver y alimentar a algunos de los animales, no a los leones, by the way, pero sí a los animales no carnívoros. Y también tiene atracciones, pues yo diría de primer mundo. Sinceramente, estamos muy orgullosos de él. Contamos en ese parque con un show de lobos marinos al nivel del que ustedes pueden ver en Orlando. Tenemos también ahí en ese parque, pues, un río judásico, donde tú convives con los dinosaurios que se mueven y te asustan y te avientan agua y tal. También hay una mina donde andas en un vagón a toda velocidad. En fin, es un parque que creo que está muy, muy lindo para todos los que viven allá cerca de Ciudad de México y Estado de México. Adicionalmente, en la parte inmobiliaria, pues, manejamos fraccionamientos residenciales. Hoy día tenemos fraccionamientos, campo, algo así como 10 mil casas construyéndose aquí en la ciudad de Monterrey y, pues, con mucho gusto, con mucho éxito, incluso en esas épocas. Ya les platicaré un poco más adelante el porqué. Y, por último, este, por menos importante, pero pues, por haber quedado así en este orden, tenemos parques industriales, donde contamos con cuatro parques industriales de primer nivel, con, albergamos empresas top como pueden ser Alcoa, Firestone, Lego, ese tipo de empresas, y, pues, contamos con 450 hectáreas de parques industriales, ¿no? Pero no es un tema menor y estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, pues, todo esto es Grupo Vigía, 1.600 personas trabajando para acá, con mucha pujanza, con mucha fuerza, con mucho ánimo y con mucho entusiasmo en estas épocas, que a veces es lo que más falta, ¿no? No decaer y echarle todos los kilos. A mí me encanta el grupo, no solo por la diversidad, sino por la forma tan, tan dinámica de hacer negocios. Y, bueno, la pregunta obligada, Paco, tú eres miembro ya, Vigía es miembro ya de las empresas culturalmente poderosas en este país, y que le apuestan a la cultura, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de platicar y trabajar contigo, y tú también eres un creyente del peso de la cultura en la organización, y has venido haciendo cambios muy importantes dentro del grupo, y nosotros vemos ante las crisis, cómo esto, esta parte, cuando eres una empresa que le apuesta por la cultura, te empieza a pagar un poco de regreso. Cuéntanos un poquito cómo, cómo has vivido tú, en ese sentido, esta crisis que, que pues a todos bien nos sorprendió, ¿no? Nadie la esperó ni la leo de él. Fíjate que, qué bueno que me haces esa pregunta, porque la verdad, el tema cultural, todo ese conjunto de valores y fuerzas que tiene una organización, es la que la mantiene robusta cuando se viene en situaciones como las que estamos pasando hoy. Voy a poner algunos ejemplos que, en definitiva, nos dejan ver con mucha claridad qué interesante es, pues, trabajar fuerte sobre esta parte de la cultura. Uno de los valores importantes que hemos estado sembrando en la organización ya desde hace unos años, es el tema de la comunicación. Y cómo la comunicación se vuelve tan importante, de verdad, cuando nos topamos con una situación de estas, pues, para todos, inédita, por lo menos creo que los que estamos hoy vivos, difícilmente nos han dado algo similar. Y donde vienen muchos miedos, ¿no? Porque nos enfrentamos a una desinformación o a un avasallamiento de datos que llega por todas partes de cosas ciertas y cosas falsas y de todo tipo de cuestiones, donde, pues, imagino que a todos en mayor o menor medida nos ha venido la preocupación, si somos empresarios, de cómo nos irá a ir nuestra empresa ante esta cuestión, cómo nos irá a ir a nuestras familias ante el contagio o el eventual posible contagio y, pues, de la gravedad que resulta ser cuando es maligno, ¿no? Y también, pues, para los que trabajamos como empleados dentro de las empresas, pues, también qué duro es, pues, tener ese temor de que el día de mañana puedo quedar sin trabajo, dado la crisis tan aguda que se ve venir por el detenerse de todas las actividades, ¿no? Acá en el grupo, lo que hicimos en este inicio y durante este recorrido es, pues, estar comunicando con mucha frecuencia qué es lo que creemos y qué es lo que estamos haciendo y cómo nos está yendo. Y fíjate, Adrián, Alex, que esta parte nos ha dado mucha fuerza y mucha tranquilidad. Después de que empezamos a hacer los primeros comunicados donde dijimos que un statement claro del grupo es, no vamos a hacerle yo, vamos a hacer todo lo necesario todos y es todos, ¿verdad? Para que eso no pase. Y vamos a poner las estrategias y vamos a poner la fuerza y la creatividad y el entusiasmo, pero eso no va a pasar. Y fíjate que a raíz de eso, creo que, pues, vino una tranquilidad muy padre en la gente. Si están de acuerdo conmigo, creo que el manejo de las emociones es clave para poder pensar con claridad y actuar con firmeza. Y esa parte, pues, creo que nos ha dado muy buenos dividendos. También algo que hicimos es compartir en los primeros meses, pues, las buenas noticias, Manu, porque creo que si algo sucede en estas épocas es que estamos inundados y hartos de malas noticias, ¿no? Entonces, en el grupo, gracias a Dios, pues, dentro de todas las empresas que vieron, pues, salvo una de ellas, todas las demás resultaron ser esenciales y estamos trabajando. No les podría decir yo que al 100% en todas, pero sí puedo decir que todas siguen trabajando, siguen generando, siguen siendo exitosas y han resultado cosas muy padres, Manu. Mira, por ejemplo, les platicaba yo que la parte de fraccionamientos vamos muy bien. Ha pasado algo muy curioso, ustedes no lo van a creer, pero resulta que el tema de fraccionamientos hoy, estos tres meses, han sido los tres meses récord de ventas de toda la historia. Yo me preguntaba por qué, la verdad, porque como que no le encontraba una razón lógica, ¿no? Decía, oye, pues, si la cosa está tan dura, ¿no? Eventualmente, después de darle vueltas y con varios consejeros expertos en el tema, me decían, oye, mira, pues puede ser, y pareciera que es por ahí, que hay una buena cantidad de gente que tiene un cierto excedente de efectivo por ahí adicional al que considera mínimo necesario para afrontar necesidades inmediatas y que le preocupa tener ese dinero en efectivo en una cuenta bancaria o abajo del colchón. Y entonces esa gente ha venido y se ha volcado a comprar tierra, supongo yo, con la intención de que si bien la tierra, a lo mejor en el corto, puede sufrir en su valor, pues en el mediano vuelve a repuntar y regresa, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de noticias o noticias como, oigan, pues, pensábamos que en el gas LP, que es la empresa más grande que tenemos, nos iba a pegar más duro y solo nos ha pegado alrededor de un 8% en ventas, que no es un tema menor, pero, pues, en estos casos es como cuando hay un carácter y sales y a todo mundo se le cayó su casa y a ti nada más un pedacito, pues dices, bueno, no te contagió, ¿no? Entonces, este estar compartiendo este devenir de buenas cosas y de buenas noticias ha estado muy suave, ¿no? También nos hemos alineado bajo una forma de hacer que nos ha permitido que todas las empresas se adapten muy rápido a poder entregar el servicio que tienen que entregar con todas las medidas de precaución para cuidarse de nuestros empleados y a nuestros clientes. Ustedes se han de imaginar, pues, traemos algo así como cerca de mil personas trabajando y atendiendo al público en general, que todos los días intercambian dinero y tal en los diferentes lugares y entran a las casas, se instalan y conectan y surten y tal. Y bueno, déjenme decirles con mucho orgullo, perdón que lo sienta así, pero creo que es muy válido. Al día de hoy, al día de hoy tenemos nada más tres contagios que fueron superados y ya están aliviados y nada más. No, buenísimo. Ni una afectación, ni una baja, nada. Y eso es verdaderamente notable, creo, y es parte de ese cuidado de hacer las cosas con esa cultura de perfección, de alineamiento, de búsqueda, de hacer las cosas bien, ¿no? También creo que en esta etapa, pues, el uso del home office efectivo rápidamente y hacerlo productivo, pues, ha sido increíblemente interesante. Y esto se ha logrado mucho, sobre todo porque tenemos herramientas de colaboración asíncrona digital que nos permiten en todas las cosas que hacemos, estarnos comunicando de manera constante sin necesidad de estar al lado uno de otro. Y, pues, creo que han sido en sí las cosas que toda esta cultura de trabajar en las competencias de las personas nos han permitido, y en sus valores, nos han permitido, pues, estar muy fuertes ante, pues, un evento tan fuerte como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Qué padre. La verdad es que me da mucho gusto oírme a las noticias, como bien dices, entre tanta revolución, ver que lo que nosotros siempre decimos en las crisis hay que capitalizar oportunidades que también surgen, y ver que ustedes lo están haciendo y que esta parte de la comunicación y la congruencia, sobre todo, esta parte de los leos y de salir con ese valor a comunicarlo, se requiere, se requiere un valor moral y financiero y para atreverse, ¿no? Pero creo que los dividendos que pagan ese tipo de decisiones en el largo plazo son, sin duda, vas a tener a la mejor gente que quiera trabajar en el grupo, porque vemos grandes empresas que ante la crisis no hicieron lo contrario. Entonces, con gran reputación y todo, y la están padeciendo. Oye, Paco, pues, impresionado con las buenas noticias, la verdad, porque, como bien dices, ¿no? Cuando a todos se aleja la casa y tenemos un pedacito del 8%, pues, la verdad es que ni pinta, ¿no? Digo, entendemos que muchos son actividades esenciales, ¿no? El, todo el tren del gas LP, seguramente, si bien se cayeron algunos comercios fuertes, como gimnasios o restaurantes, pues, la gente se fue a sus casas y seguro está cocinando más. Es verdad, así es. Quiero yo suponer que va un poco por ahí, ¿no? Hablábamos ahorita de comunicación, hablábamos de cultura, sigamos con el tema, con el tema de cultura, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo lograr? Y va un poco de las dos, ¿no? Digo, al final del día sabemos que sin comunicación no hay cultura, ¿no? Alguna vez ya tuvimos ese reto ahí en grupo, dije, hace un par de años, que ahorita está bastante superado, pero ¿cómo lograr no perder este engagement? O sea, de pronto toda la gente de home office, vámonos a las casas, oficinas vacías, pues, no hay campañas que impacten, evidentemente, porque, pues, ya te fuiste cada quien a su casa. Entonces, ¿cómo no perder este engagement dentro de tu gente? ¿Cómo bajar la comunicación cuando tienes a todos a distancia? ¿Y cómo seguir apuntalando la cultura en un momento donde lo que más predomina es la incertidumbre? ¿Cómo lograron eso? Estuvo muy, muy, muy divertido, porque la verdad es que es algo que no habíamos hecho con tanta frecuencia por no considerarlo tan necesario porque no estábamos en la realidad anterior, pero lo que hicimos esencialmente es que ahora de carácter semanal me meto a las casas de todos, man. Voy y los visito personalmente. Y entonces estoy realizando un video semanal muy corto, porque tampoco se trata de aburrir personas, pero sí de comunicar las cosas importantes que están sucediendo, donde semana a semana le está llegando a la gente este video a su WhatsApp, ni siquiera creas que a cosas así muy sofisticadas, donde pueden ver directamente del director general del grupo qué es lo que está sucediendo, cómo vamos avanzando, qué retos estamos enfrentando, qué dificultades estamos padeciendo y también qué éxitos estamos logrando. Y entonces, pues por poner un ejemplo, si hace unas semanas tuvimos la posibilidad de comprar un grupo de gasolineras muy importante, pues nada, salgo y se los comunico y les platico con mucho orgullo que parte del equipo negociador de esa división, pues logró comprar una, este, un grupo de gasolineras que nos van a traer un crecimiento muy importante en los siguientes meses, ¿no? Y pues también así con la gente de Bioparque, por ejemplo, que es quizá de las empresas que se ve como más dolida, este, pues nada, o sea, mandándoles comunicación constante a través de las herramientas asíncronas, en el sentido de, vámonos, ustedes sigan haciendo las cosas que están haciendo, ahorita les voy a platicar para no consumir ese tema, pero los focalizamos en seguir trabajando para que la mente esté clara y esté activa y no caiga ese desánimo de no estar recibiendo visitantes, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, yo creo que esencialmente es buscar ese tipo de metodologías. Nosotros, como ustedes saben, a través de la herramienta de colaboración semanalmente, posteamos, todos los líderes de proyecto postean y todos los líderes de departamento postean los avances y resultados de sus proyectos y de sus departamentos. Y ahí, en esos medios, platicamos constantemente y especialmente y ahora que, pues, no sé si les ha pasado a todos, yo creo que sí, que estamos en casa y no perdemos el tiempo en el tráfico y, pues, tampoco hay mucha chance de salir a hacer nada, estamos trabajando un poquito más o mucho más que antes, pues, me da más tiempo de estarme compenetrando y platicando con todos en lo personal, a nivel inclusive de, pues, a todas las personas que cumplen un año hoy, y fíjate, son 1.600, ¿no? Ya les mando su feliz cumpleaños, ¿no? A todos los que cumplen. Y lo hago personalmente, no crees que pongo al asistente a hacerlo, ¿no? Y les pongo algunas palabras específicas de cosas que sé de cada uno de ellos. Entonces, pues, esa es la manera de hacerse presentes, ¿no? Y de decir, aquí estamos, las cosas están funcionando, todo está trabajando, la cultura está cohesionada y la empresa está firme, ¿no? Porque es un reto no menor, o sea, hablamos de 1.600 almas y distribuidas por muchos lugares, ¿no? O sea, no me refiero a simplemente casas, entidades, ¿no? De la República. Entonces, si no, no es un reto menor. Enhorabuena, Paco. Enhorabuena. Oye, yo, yo, este, la verdad es que sí quisiera regresar un poquito, Paco, a la parte del gas, ¿no? Que es que dices que son casi más de mil personas. Cuéntanos un poquito más detalle, porque operativamente estamos hablando de un monstruo de operación. Entonces, cuando tú empiezas a ver, obviamente, las noticias, las pandemias, las noticias que luego no eran tan reveladoras, pero las empresas tomaron decisiones, creo que bastante afortunadas, antes de lo que el gobierno nos venía diciendo. ¿En qué momento dices tú, oye, esto se va a complicar, hay que poner las pilas, ¿y qué hacemos para poder seguir operando? Sobre todo en esta parte del gas, que es la que más, operativamente más te representa, ¿no? De la gente en la calle. Mira, la realidad es que fue un proceso, creo que gradual, pero demasiado rápido. O sea, yo creo que en un par de semanas ya estábamos todos incertos en que el problema se veía grave, y creo que una semana después estábamos claros que era para un largo tiempo, o sea, que esto no iba a ser, o sea, antes de un mes ya estábamos, creo que bastante claros todos de que esto no iba a durar precisamente 15 días, ¿no? Creo que uno de los retos más importantes que vinieron a mi mente en la primera instancia cuando se presentó todo esto, es pensar que el producto que nosotros proveemos le da a más del 85% de los hogares en México la energía primaria para calentar en la estufa, para las secadoras de ropa, para calentar el agua de la bañera, etcétera, ¿no? Entonces, no podíamos rajarnos, o sea, y tampoco queremos, y en ese sentido, lo que me preocupaba realmente, lo que me tenía así como con intensa actividad, es cómo hacemos para cuidar a nuestra gente y a nuestros clientes, porque de verdad es que lo primero era eso, tú imagina el caos y la responsabilidad tan grande que resulta hacer las cosas con poco cuidado y que se generara un foco de contagio entre todos mis choferes o despachadores y mis clientes, no bueno, o sea, qué escenario tan terrible, ¿no? Y en ese sentido, pues, la verdad es que nos reunimos todo un grupo de gente a diseñar con mucha profundidad cómo íbamos a hacer para que este servicio fuera prestado con la mayor higiene y compramos caretas para todo el mundo y establecimos procesos y capacitamos de manera remota con e-learning y todo lo que hubo que hacer para que la gente siguiera los procesos a pie juntillas. Y fíjate que, gracias a Dios, hubo una respuesta súper padre de toda la gente. Por un lado, pues, con mucha valentía, porque se ocupa valor para salir a la calle a estar viendo un autotanque, por ejemplo, de alrededor de 70, 80 clientes por día, ¿no? Se intercambia dinero, ¿no? Monedas, billetes que han sido tocados por quién sabe cuánta gente, ¿no? Y en muchos casos tienen que entrar a las dos. En todos los casos prácticamente entran a las casas. A veces los tanques están afuera, pero a veces son cilindros y están dentro de la casa. Entonces, pues, la verdad es que sí, tengo un grupo de valientes, lo debo decir, y adicionalmente debo comentar también de gente muy disciplinada que supo aprender cómo tenía que hacer las cosas para cuidarse y cuidar a la gente con la que iba a interactuar. Y te repito, el éxito ha sido rotundo porque hoy por hoy estamos hablando de que no tenemos ni un solo caso fatal. Y eso es verdaderamente increíble. Y por otro lado, los casos que han sucedido no han sido en este rubro, han sido en otras empresas y ha sido más bien contagios por cosas que hicieron las gentes en sus casas, no por cosas que pasaron realmente dentro del trabajar, ¿no? Entonces, eso fue creo que de las primeras cosas que me pasó por la mente. También, y pues debo platicárselos, en el tema de los combustibles, la contracción, si bien en gas LP fue corta, fue de alrededor de un 8 por ciento, 9 por ciento, en la parte de gasolinas, pues, ya se imaginarán, o sea, ahí sí fue de un 40, un 60 por ciento, ¿no? Digo, yo creo que a todos nos ha pasado hoy por hoy, que pues cargabas tu auto a lo mejor una o dos veces a la semana, no sé, en México sin más, y pues hoy por hoy de repente pasaba una semana y pasaba otra y el tanque seguía lleno, ¿no? Porque prácticamente no te mueves. Sí, hasta el mes. Este, entonces, la complejidad de todo eso, más allá de las ventas que caen, es que, como ustedes, este, probablemente se han enterado, les platico que más del 50 por ciento, casi el 60 por ciento de gasolinas, gas LP y diéseles que se consumen en este país, no se producen en este país, se importan. Y la importación ya no la hace Pemex como sucedía antes, la hacemos nosotros, los privados. Entonces, tú imagínate, Alex, Adrián, Oscar, imagínense que uno tiene contratos de importación con los americanos que son bien flexibles, ¿no? Ya ven que son súper understanding, ¿no? Y entonces tiene uno que recibir cierta cantidad de producto, pero por otro lado no se está consumiendo, ¿no? Y los almacenes, pues, digo, para que se den una idea, a nivel país, tenemos un almacenamiento que da como para tres días, entre privados y Pemex, todos. Entonces, pues, un verdadero reto, la verdad, el que hemos tenido que sortear allí en ese sentido para poder librar, pues, más o menos bien esta parte de que con los contratos no se haga un problema grave y, pues, nos den la oportunidad un poquito de manejar esta pandemia, ¿no? Así mismo, pues, también, cuando compras del exterior, todo este producto principalmente se compra, como se han imaginado ustedes, de los Estados Unidos. Y, pues, imagínense que de un día para otro, o en cuestión de 10 días, amanecen con que el costo de su producto se aumentó un 25%, ¿no? Y, pues, tampoco es que pueda replacarlo así de golpe y forrazo al mercado, digo, sí, 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 intento ir recuperando, pero es complejo, ¿no? Entonces, también ahí se presentó un reto importante en el gas LP. Entonces, pues, todas estas cosas son las que nos han tenido muy entretenidos, pero fíjense que con todo y todo, la verdad es que le hemos buscado y hemos encontrado formas súper creativas de darle la vuelta. Por ejemplo, la gente de gasolinas, que pues, teníamos un problema grave en gasolinas y en diéseles, lo que empezaron a hacer es a conquistar nuevos clientes a través de poner autoabastos cerca y al lado de las empresas a las que estábamos surgiendo anteriormente en las gasolineras, ¿no? Y, pues, obviamente, clientes también que no eran nuestros, que atrajimos. Y, entonces, esta medida de ir a poner autoabastos, que se parece mucho a la idea esta de los nobles de gasolineras a domicilio, ¿no? Este, que sinceramente cuando la vi me pareció una estupidez, pero pues, hoy resulta que es una de las mejores ideas que hemos aplicado en esta pandemia. Entonces, estamos yendo cerca de los clientes con pipas y con autoabastos a surtirlos ahí, para efectos de que ellos no tengan que molestarse en ir a la gasolinera, ni gastar tiempo, ni tampoco gastar combustible. Y eso nos ha permitido captar clientes en tal forma que el crecimiento del diésel le ha dado un offset al problema del decrecimiento de la gasolina. Entonces, pues, ha sido realmente un súper éxito, ¿no? ¿Cuál? Bueno, pues, son de las cosas que van saliendo ahí en el camino y que un grupo de gente con ganas de salir adelante, pues, le echa creatividad, le echa ganas, le echa, este, toda la fuerza, todo el trabajo, y las cosas van operando. Y estamos trabajando hoy, pues, yo le diría de una manera prácticamente normal. Si tú me dijeras, oye, te sientes en un ambiente de crisis, pues, mira, me siento retado, pero así como que en crisis, pues, sinceramente no tanto, ¿eh? La verdad es que estamos bien. Es que va a estar pensando los afortunados que dicen eso y ojalá podamos contagiar a muchos de los que nos escuchan de todas las oportunidades que hay y que hay que estar alertas. No, totalmente. Y no, este, como dicen por ahí, ¿no? De las crisis siempre surgen nuevas oportunidades y cosas de, y la, buscas la manera de darle la vuelta, ¿no? Ahorita lo que decías de las las finas a domicilio, pues, ¿quién lo iba a decir, no? Hace algunos años y hoy resulta que es un modelo fantástico, ¿no? De verdad. Ahora, cuéntame, este, hablamos mucho de retos, hablamos de las, de las dificultades que existen en, en torno a la empresa, dentro de todas las empresas del grupo que son varias y con diferentes ángulos, porque pues sí, el gas es un, es algo esencial que usamos todos los días y que tienes un grupo de variantes, como dices tú, que salen todos los días a surtir a las familias regiones montanas de, del combustible, pero dentro de todo lo demás, ¿cuál crees que haya sido el reto, o dentro de las empresas, cuál ha sido el reto más complicado que han tenido a lo largo de esta, de esta contingencia sanitaria? Pues mira, qué, qué bonita pregunta. La realidad es que te debo decir que la empresa que se ha visto más retada de las que tenemos hoy, pues es el bioparque. El bioparque porque, pues el bioparque en las primeras semanas de la pandemia, pues como ya se enteraron por las noticias, pues todo lo que tiene que ver con espectáculos y acumulación masiva de gente, pues fue cerrado y sigue cerrado. Y la verdad es que lo más probable es que va a seguir cerrado un ratito, ¿no? Entonces, el reto, pues, inicial era como que qué hacer, ¿no? Porque tienes un grupo en bioparque trabajan para que sepan ustedes alrededor de 250 personas. Y de esas 250 personas, imagínense que de repente un día, pues les dices, oye, pues no va a venir gente y no va a venir ni hoy ni en algún momento, ¿no? Pues tú qué crees que viene a la cabeza de todas las personas, ¿no? Oye, pues me voy a quedar sin calia, lo más probable, ¿no? Y entonces, el primer mensaje que vimos, y fue muy, muy al inicio, incluso me tocó ir personal y presencialmente a bioparque a dar la noticia, es, oigan, no vamos a hacerle jobs y ahorita vamos a aprovechar, y por eso son estas fotos que ven acá ustedes, vamos a aprovechar lo que siempre me habían pedido. Y, pues, ¿qué? ¿Se acuerdan que me decían ustedes que querían tener un día donde no hubieran clientes para poder dar un mantenimiento con ganas? Pues ahora no tienen un día, tienen un mantenimiento con ganas, ¿no? Y vamos a darle. Y entonces, pues, las 200 personas que ahí laboran se han ahora esmerado, no tanto en gastar, porque, pues, imagínate que una empresa que no está recibiendo tampoco es el momento de meterle mucho dinero, pero sí, este, pues, con todo el entusiasmo y esa fuerza laboral, este, atenta, ocuparse, se han puesto las pilas para poner el parque más lindo que nunca, y de verdad, que lo están logrando. Yo veo fotos de ellos todos los días, cómo están avanzando, y están dejando aquello que el día que se vuelva a abrir va a ser una belleza de bonito que lo están dejando. Adicionalmente, estos muchachos, en el área de marketing, y debo reconocer ahí, este, pues, al director de bioparque, Alejandro Álvarez, y también a su equipo de marketing, Gerardo López, se pusieron las pilas, y fíjense que crearon un bundle donde están vendiendo, este, tickets que tiene en vigencia hasta diciembre del próximo año, con un descuento muy interesante, e incluyéndole un paquete de souvenirs que les mandamos cuando compran estos tickets, pues, para que nos ayuden un poquito a solventar el flujo del parque en estos meses de estar cerrados. Y, pues, no lo van a creer ustedes, pero en los dos primeros meses que hicieron esto, levantaron una cantidad impresionante de dinero. A nivel que, lo que les puedo comentar, es que la operación en estos dos primeros meses ha salido de esa venta, de tickets a futuro, ¿no? Entonces, yo les confieso que cuando me plantearon la idea de vender tickets a futuro, este, hijos, pues, sí fui un poco escéptico, pero, pues, caramba, empezaron a hacerlo, y ha sido una idea exitosísima, ¿no? Que, pues, siempre, pues, es muy bienvenido traer flujo cuando un negocio está cerrado. Adicionalmente, los muchachos están trabajando en un concepto que se parece mucho al African Safari, que seguramente, pues, la mayoría de ustedes conocen, para poder permitir que en nuestro Safari los autos puedan dar un recorrido, este, viendo los animalitos. Y ya generaron toda la herramienta tecnológica desde la plataforma, este, de, de, de compra de boletos para poderte registrar, porque acá te vas a registrar qué día y a qué hora quieres ir, para que cuando llegues tengas que hacer poca fila y, y, y puedas, este, hacer tu recorrido muy cómodamente. Hasta la parte, este, de traer en tu celular los videos que tienes que ir escuchando. Imaginen una como autoguía de estas de museo, ¿no? Vas pasando por los diferentes escenarios y, pues, hay un número que tienes que irle picando, ¿cierto? Y entonces, pues, te va, este, platicando, pues, vienes en tu auto, conectas tu celular a tu auto, y viene toda la familia escuchando, pues, la narración que hay que hacer, explicando qué es lo que estás viendo ahí, qué especie, y qué hacen, y qué comen, y, bueno, pues, cosas y, y efemérides y cosas bonitas de todos los animales y de los lugares que están pasando, ¿no? Este, entonces, pues, el grupo ya está listo con todo esto, y están ahí trabajando junto con las autoridades municipales y estatales, para que en cuanto el semáforo lo permita, este, pues, podamos reabrir, al menos parcialmente con esta, este, pues, yo creo que estupenda idea, ¿no? Y también, y a recomendación de un, de un buen amigo que tengo por acá, ya puse al equipo de tecnología a trabajar en la elaboración de recorridos virtuales que pensamos hacer llegar a todas las escuelas, que nosotros llevamos muchas escuelas, el parque mete al año, 550 mil personas, de las cuales la mitad, más o menos, son estudiantes, estudiantes de primaria, secundaria, ¿no? Y, entonces, la idea es que les vamos a hacer llegar a todos, este, recorridos virtuales bien padres del parque, pues, para que nos sigan teniendo en mente y que, pues, el día que se pueda, pues, estén listos y ávidos de empezar a compartir con nosotros, pues, sus aventuras y sus experiencias, ¿no? Finalmente, Bioparque lo que trata de, de, de entregar a su público, pues, es una experiencia inolvidable. De hecho, déjenme decirles que es realmente hermoso, yo un día estando en Bioparque, en una Semana Santa, de esas que se pone hasta el soquete, venía caminando por el sendero y me acuerdo que venía una niña de la mano de su papá adelante, ¿no? Y, pues, yo venía escuchando que venían platicando ahí de varias cosas y, de repente, me acuerdo que la niña le dice a su papá, ¿sabes qué, papi? Este es el mejor día que he tenido en mi vida. Pues, eso es lo que vendemos y es lo que nos emociona y es lo que nos apasiona y es lo que vamos a seguir haciendo, este, ahora, pues, así a la distancia, pero preparándonos y haciéndolo muy bien para estar listos cuando regrese. Pues, esa sería la experiencia que les podría yo compartir de la empresa que está pasándolo duro hoy. Padre. Oye, Paco, me, 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 me obliga mucho a preguntarte porque con, con todo esto que hablas todas estas innovaciones, hemos platicado mucho de que esta, las crisis generalmente nos mueven, o sea, nos incomodan y nos sacan a todos de la zona de confort, ¿no? Y nos obligan obviamente a reinventarnos y hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces, en tu caso, con un grupo tan dinámico, que estás viendo que ante la crisis se están haciendo cosas nuevas y diferentes que posiblemente se debieron hacer antes, ¿no? Hay cosas que, hay cosas que yo entiendo que la crisis provocó, pero hay otras que a lo mejor fue por falta de necesidad, de, de hambre, de, de, de salir y buscar una nueva idea, y hoy ya lo estás viviendo. Entonces, ¿qué te quieres quedar de eso cuando, cuando ya pase la crisis para seguir moviendo a todos a, a vivir fuera de sus zonas de confort? Fíjate que, en definitiva, yo creo que la organización ha tenido que aprender, igual que yo creo que todos nosotros, a, adaptarse y buscar nuevos mercados y nuevas formas de ser. Es un hecho que dinero y negocio va a seguir habiendo en muchas cosas. Lo que es real es que no van a ser probables muchas, las mismas que eran antes. Y en ese sentido, las empresas tenemos que estar muy atentas y muy puestas para reaccionar con mucha velocidad y para estar siempre innovando y creciendo. Y la verdad, fíjate que les voy a compartir algo. En esa época de la pandemia, justamente en esta época, una de las cosas que está padre y que, pues, nos está fortaleciendo mucho es que estamos acercando talento nuevo a la organización. Yo creo que muchos me podrían decir, Paco, ¿estás loco? ¿Cómo que estás contratando gente en época de pandemia, no manches, no? Pues fíjense que sí, sí estamos contratando gente y fíjense que estamos trayendo talento de alta calidad. En este momento, trajimos, por ejemplo, un muchacho que es un súper talentoso para la creación de nuevos negocios. Que en la empresa en la que estaba, pues, decidieron que esos departamentos de nuevos negocios no era momento de tenerlos, ¿no? Y entonces el hombre, pues, estaba con cierta libertad de moverse. Y, pues, lo pudimos pescar gracias a Dios, ¿no? Y por estar atentos también, obviamente, de buscar ese tipo de talento. También nos estamos trayendo y nos acabamos de traer un súper expertazo, un gurú de acá de la zona de Monterrey, en el tema de marketing digital y de estrategias de marketing. Que trabajaba para un consultor de los más prestigiados acá en la zona y que, pues, también los consultores, pues, a lo mejor ahorita están pasando momentos no tan fáciles. Y, pues, también eso nos permitió podernos, este, hacer de un súper elemento de primer nivel, ¿no? Y en este momento, mientras estamos platicando, estamos por traer un súper especialista. Hoy en la mañana justamente lo entrevisté y espero hacer oferta de trabajo el día de mañana en temas de innovación tecnológica. Fíjense lo que me propuso este cuate. Me dice, yo trabajo para una constructora. Esta constructora, me dice, tiene casas en San Miguel Allende, muy bonito, ¿no? Este, dice, 47 casas tenían ahí. Y estábamos batallando mucho para venderlas, estábamos muy despacito. Dice, y el área de tecnología, de innovación, nos metimos, pues, a ver qué podemos hacer por ese problema de no estar moviendo rápido el inventario de casas en San Miguel Allende. Y entonces, dice, hicimos dos cosas. Una, hicimos unos lentes de bajo costo que se los mandamos a clientes en Canadá, Estados Unidos y Europa para realidad virtual. Les mandamos un video con su celular, que con los lentes se ve un recorrido de realidad virtual muy suave, para que pudieran conocer el fraccionamiento y las casas. Y las vivieran y entraran y caminaran por ellas como si estuvieran haciendo el recorrido. Pero no nos conformamos con eso, me dice. También y adicionalmente, lo que hicimos es que conectamos la cosa con la experiencia de Airbnb. Y entonces, un corredor de Airbnb les ofrece a estas personas que, si compran una casa en San Miguel Allende, les ayudan a colocarla en renta a las personas que van durante el año, ¿no? De tal manera de que tú puedes tener un activo que te genera dinero y aparte te da vacaciones gratis en San Miguel Allende de vez en cuando. Qué manera tan padre de darle la vuelta al asunto, ¿no? Qué increíble. Estamos a punto de traerlo ya a cara al grupo, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, en ese momento de pescar talento que a lo mejor no está tan firme en otras empresas que sí han decidido pues quitarse algunos elementos, trayendo gente que nos está enriqueciendo, pero sobre todo si se fijan, para captar las oportunidades que se van a presentar, porque una habilidad esencial que hay que tener hoy es tener gente que esté con el tiempo y con las antenas y el talento para atraer las oportunidades y crearlas, que no necesariamente son los que están operando porque andan muy abrumados, es gente que tiene que estar en eso, por eso estamos trayendo ese tipo de gente. Guau, la verdad está súper padre. Fíjate, hay ya algunos comentarios de de la gente, ¿no? Del público que nos está viendo, qué increíble ejemplo de líder, unas felicidades ahí, se echaron porras, mucho éxito en el proyecto de Bioparque, la labor para mantener el personal, el stock de animales y el parque en general, pues cómo no, no, también es un gran reto. Oye Paco, cambiando, bueno, decirle a la gente, por favor, el chat abierto, ya saben, cuando quieran, ahí pueden escribirnos cualquier inquietud que tengan, tenemos a Paco Millón con nosotros y la verdad está padrísimo. Esta es pregunta obligada, la verdad es que viniendo de alguien como tú, creo que me vas a decir no una, sino veinticinco cosas, porque te caracteriza siempre, no solo tu proactividad, sino tu optimismo ante las adversidades. Como líder, o sea, ya pensando más, ya no tanto como empresa, sino como líder, tú como persona, ¿qué te ha dejado de positivo en este, esta situación, esta pandemia? Mira, la verdad es que, pues uno podría tirarse la tragedia y decir, no hombre, pues está re feo y todos encerrados y no podemos salir y no podemos ir con cuates al cine y a cenar y a vacaciones. Y sí, efectivamente, sí pasa todo eso. Pero miren, un efecto positivo, yo creo que es darnos cuenta de que ante las dificultades que se presentan y las adversidades, si manejamos bien las emociones propias y las de nuestro equipo, nos llevan a ser más creativos, ¿eh? Y nos llevan a reinventarnos y nos llevan a crear cosas que, como bien comenta Adrián, a lo mejor sin esta presión adicional no hubieran pasado. Entonces, a mí me encanta ese tema de sentirme constantemente retardo, me llena de adrenalina, me llena de emoción y es algo que, pues, estamos disfrutando mucho en el grupo, el estar generando ideas nuevas y ver que algunas de ellas están funcionando muy bien. También estamos aprovechando muchísimo para hacer énfasis con todas las personas para que aprovechen esta oportunidad, y se lo digo a todos ustedes de verdad, para fortalecer sus estructuras familiares y su calidad de vida. Creo que si algo nos está permitiendo este momento de pandemia, es para estar más en casa, para dedicarnos tiempo, para comer en familia, para conocernos más. Yo no sé si a ustedes les pasaba, yo tengo hijos, les comparto entre 18 y 28 años, ¿no? La de 28, pues, ella ya vive en otro lado, vive en Canadá, entonces ahí la vemos al rato por Zoom y cosas como esas, pero los que están aquí en México, ahorita, pues, con esta pandemia, algunos vivían en México y así, se vinieron aquí a la casa, ¿no? Porque, pues, yo creo que siempre cuando viene una cosa de estas, y sobre todo si vas a trabajar de casa, como que a los hijos les da por tocar base con los padres, ¿no? Y está muy padre. Entonces, hoy por hoy, les puedo compartir que en casa comemos todos juntos todos los días. En las tardes-noches, hemos aprendido a convivir juntos, a ponernos a jugar juegos de mesa, a buscar recetas, porque ahora finalmente es bien fácil en Google buscar recetas de mil cosas y ponerte a hacer cosas interesantes y muy sabrosas, y entonces hemos hecho cualquier cantidad de guisos desde el asador, también que, pues, ya sabes que acá somos panes del asador, pero también incluso recetas de postres, y bueno, afortunadamente también nos hemos puesto a hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Aquí en casa tenemos algunos zapatitos para hacer ejercicio y, pues, para bajar eso que nos comimos en la noche, pues, también en la mañana le estamos dando todos ahí a los zapatitos para ponernos un poco más sanos. Entonces, creo que es un momento de aprovechar todo ese tiempo que sobra en leer, en estar con la familia, en engancharse con los hijos, en conocerse, en enamorarse nuevamente de la esposa, en... Yo creo que es un momento padre de reunión familiar y de volverse a conocer, que antes, con toda la movilidad, pues, no es por nada, no sé los que tengan hijos mayores, pero mis hijos ni los veían, la verdad que entre la universidad y las fiestas y todo, pues, pasaban, ¿no? Y ahorita, pues, fíjate, gran oportunidad para hacer eso. Y, este... Y bueno, pues, yo diría que eventualmente también dentro de esta pandemia, creo que aprendemos a valorar muchas cosas. Yo no sé si a ustedes o algunos de sus... A veces, a veces, les ha pasado que a veces nos quejamos un poco de, oye, pues, cuánto trabajo, ¿no? Y el tráfico y muchas cosas que uno se queja en la vida cotidiana porque, pues, de algo hay que hablar. Pero, ¿cómo ahora, cuando estás inserto en una empresa y esa empresa le está yendo bien y tienes trabajo y ves que otros no, pero tú sí y tal? Yo, sinceramente, lo que hago todos los días antes de terminar mi día es darle muchas gracias a Dios, principalísimamente, obviamente, por tener una fuente de trabajo y sustento para mi familia, pero también porque nos dé la habilidad y la capacidad a todo el equipo que estamos manejando acá el grupo para hacer las cosas bien, para que eso permanezca y también sea para las 1,600 familias que de aquí comen, ¿no? Pero también, pues, para hacer eso extensivo y generar bienestar en toda nuestra comunidad. Entonces, pues, es una oportunidad muy padre de hacer diferencia y de sacar la casta y de decir esto no acaba aquí, esto es un cambio en la forma de cómo suceden las cosas, pero no es el fin del mundo ni mucho menos, es simplemente el inicio de una nueva forma de hacer. Wow. Me encanta. Me encanta, me encanta cómo lo llevas. Nada más antes de dar la palabra, Adrián, quiero leer este, fíjate, fue esto lo que hablábamos ahorita. Porfirio Lima nos escribe, es un verdadero placer estar aquí en Grupo Vigía. Tengo seis semanas aquí y he aprendido más en estas seis semanas que en los últimos 18 meses en mi anterior empresa, que era un lugar increíble para trabajar. Estoy muy agradecido con ellos por una trayectoria de 12 años. Paco es un líder excepcional y estoy muy agradecido por las oportunidades de trascender que Vigía ofrece a todos sus empleados. Se vive desde los dueños de la cultura humanista y de alto desempeño. Muy agradecido de estar aquí. Pues ya, ¿qué más te digo, Paco? Qué padre. Oye, pues, la verdad estoy encantado. Hace una charla súper dinámica, súper amena, muchos temas y la verdad es que a mí sí siempre te he querido preguntar cuál es la receta, a ver si me las puedes revelar, la fórmula secreta. Ante tal incertidumbre, con estos casos que tú mencionabas al principio, con esta escasez o sobreinformación en algunos casos, pero que muchas veces la sobreinformación es información equivocada y errónea, entonces terminamos por desecharla. ¿Cómo logras como líder, entre tantas industrias, tantos proyectos, mantenerte centrado para poder seguir tomando buenas decisiones? ¿Tienes alguna fórmula secreta o algo que nos puedas compartir? Pues mira, no creo que sea tan secreta, pero sí con mucho gusto les comparto lo que yo hago. La realidad, en primer lugar, trato de seleccionar muy bien las fuentes de información a las que me expongo, porque si algo de veras es nocivo en esta época, y se lo recomiendo muchísimo, es no se pongan a leer todos los whatsapps que les mandan de cantidad de tonterías que llegan como una verdadera cascada, porque finalmente el llenarse la cabeza de noticias malas, de connotaciones negativas, de noticias falsas inclusive, la verdad es que nada más distrae demasiado y no genera nada. Entonces, yo digo, un primer consejo sería, selecciona muy bien de dónde te vas a informar y cuánto tiempo le vas a dedicar a eso, y racionalízalo. Sé que el estar inmesos en esto provoca una ansiedad de tener más noticias y qué va a pasar y tal, pero créanme que por leer más tonterías no va a mejorar ni va a salir una vacuna, de veras que eso no va a pasar. El día que salga, se van a enterar muy rápido, no se preocupen. Yo les diría también, procuro también centrarme en lo positivo que está ocurriendo, tanto en las empresas, con los resultados buenos que estamos teniendo en algunas de ellas, que están realmente creciendo y sucediendo muy bien, como también en lo rico que ha resultado, les decía yo hace un rato, el fortalecimiento de estar con la familia. Ese poder estar juntos en familia y realmente hacer esa fuerza es una cuestión padrísima. Aprovechen también el tema para leer. Yo creo que es importantísimo ponerse a leer en este momento, pero cosas útiles, no whatsapps de tonterías, ¿verdad? Y creo que también otro tema importante, muy importante, es blindarse. Miren, hoy nos han dicho mucho y claro que hay que hacerlo, pues lávense mucho las manos, espero que realmente el gel antibacterial no provoque ningún problema porque tantas pasadas de gel antibacterial y jabón, que barbaridad. Pero bueno, lavarse las manos, ponerse careta cuando estás con otra gente, lo que fuera, todo eso está muy bien. Pero les voy a compartir algo que me dijo el doctor que me operó la muñeca que por cierto me dio de alta hace poquito. Me dice mira, Francisco, el mejor blindaje que puedes tener es estar muy saludable. Y en ese sentido, lo que tienes que cuidar es, haz ejercicio, aliméntate sanamente y duerme bien. Y hago énfasis en las tres cosas porque creo que esta pandemia, parte de lo que ocasiona, es que hagamos esas tres cosas muy mal. Porque en vez de hacer ejercicio, nos tiramos a ver televisión todo el día. Porque en vez de comer sano, nos ponemos a comer cualquier cantidad de murero que no hace nada bien. Y bueno, digo que no puedas un día echarte una hamburguesona con ganas. Está bien, nada más en general también trata de alimentarte sano. Y lo otro que está pasando es que por el tema del home office, creo que la gente se está desvelando más que antes, me parece, viendo televisión, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de cortar ese tipo de hábitos. O sea, decir, oye, pues a las once, once y media, no sé, a la hora que tú te suelas acostar normalmente, pues córtale, apaga la tele y duérmete, mano. Ya sé que vas a pasar a lo mejor los primeros días, media hora dando vueltas como chilaquil sin poderte dormir, pero eventualmente lo vas a lograr. Y si haces un poco de ejercicio durante el día, créeme que más fácil. Y entonces, en ese sentido, si tienes un sistema inmunológico fuerte, pues estás más que blindado para esta crisis, ¿no? Y si te llega a tocar la mala pata de que te contagies, vas a estar en la mejor posición posible para que esto no sea un problema tan grave. Ese sería, pues, lo que yo les podría compartir. No, pues fantástico. Oye, te agradezco mucho la sencillez y la espontaneidad de la respuesta, porque la verdad son consejos bien prácticos y que creo que a la gente le diste al clavo, o sea, el ejercicio, la alimentación y la parte de la dormida ahorita son tres fenómenos que están volviendo a todo el mundo locos. Entonces, ojalá que lo tomen en cuenta y lo puedan aplicar rápidamente. Alex, perdón. No, no, no. ¿Sabes qué? Estoy leyendo. Paco tiene muchas porras, eso me da gusto. Lucía Ángeles, felicidades, gran líder, gran ser humano. Luis Vázquez, saludos a mi compañero Paco Millón, saludos a todos. Saludos, Luis. María Teresa Ochoa Millón, excelente invitado. Gracias. Yo también estoy en Grupo Vigía, no soy director ni gerente, pone un anónimo. Estoy en las trincheras y la verdad es que el ingeniero Millón te hace sentir que eres parte del grupo. Te da la seguridad y empuje que se necesita, te transmite liderazgo y seguridad que vamos a triunfar. Excelente líder y amigo. Gracias. Carlos Aldeco, saludos, ensena, miración como siempre, saludos a la familia Vigía. O sea, trae mucha porra, eso está padre y aparte eso habla mucho, habla mucho de ti, no habla mucho de, no de la crisis, habla mucho de líder y de cómo has venido construyendo las relaciones a lo largo de los años. Mucho se habla de que las cosas son antes de, después de, el mundo era uno antes de 1929 y fue otro después de la gran depresión, el cine se mide antes y después de Orson Welles, dicen los teóricos de cine y así sucesivamente. ¿Cómo veremos en 10 años esta crisis? ¿Será que es antes y después de la crisis? ¿Cómo la veremos en 10 años y qué quedará? ¿Qué prácticas o qué crees que quede de esta crisis para la posteridad? Mira, yo creo que sí va a ser una diferencia importante. Definitivamente yo pienso que hoy al vernos obligados a recorrer caminos distintos a los que veníamos corriendo normalmente, muy probablemente varios de esos caminos los vamos a seguir queriendo recorrer en el futuro. Un tema importante es, yo creo que la cultura de la prevención en tema sanitario es un tema que llegó para quedarse. Yo difícilmente veo a este mundo, por lo menos en los años por venir, volviendo a entornos de aquel desparpajo y descuido con el que vivíamos. Entonces, no sé si a ustedes pasaba similar, pero como que yo antes de esto sinceramente no traía en el radar el tema de enfermarme de algo que no fuera curable, ¿no? De contagiarme de algo que no fuera curable. Claro que sí te podía dar, pues no sé, alguna enfermedad, una enfermedad de estación terminal, un cáncer grave, una cosa así, pero no eran de contagio, ¿no? Entonces, como que no traíamos en el radar esa parte de cuidarnos y de realmente tener esa higiene y esa distancia y ese tipo de cosas. Creo que eso es algo que aún cuando lleguen las vacunas posteriormente que llegarán, pues a fines de este año o el año próximo, no sabemos, pero sí llegarán. Yo creo que eso va a ser parte de la cultura que se va a quedar, ¿no? También creo que las empresas estamos cambiando de una manera muy positiva. Creo que todas estas cuestiones que antes hacíamos de planeaciones a 10 años y no sé qué, no sé qué. Sí, claro que sí, pero la verdad es que ahora se vuelve un valor importantísimo el tener una capacidad de respuesta y de adaptación inmediata, porque las necesidades están cambiando y van a seguir cambiando cada vez más rápido. De hecho, ya veníamos en un devenir de este tipo, nada más que esto pues fue de plano súbito, de golpe y porrazo, y nos está obligando a ser cada vez más rápidos y más precisos en cómo dar resultados muy rápido con nuevas realidades. La colaboración digital, no tengo duda que si bien es un tema que también ya venía cocinándose, hoy por hoy no puede haber ya o no se puede conceptualizar una empresa exitosa en este país, en este mundo, que no trabaje con colaboración digital asíncrona efectiva. Ya no es posible estar confiados nada más en hacer juntas y en estarse conectando con los que están al lado. Hoy se requieren herramientas colaborativas poderosas que permitan organizar a los grupos y a los equipos de trabajo en torno a objetivos claros, haciendo cada quien desde su trinchada lo que tiene que hacer para dar una mayor efectividad y coordinarse en el tiempo. Entonces, esa parte yo creo que ya se quedó. El home office, pues muy controversial, no sé qué piensen ustedes, la verdad es que hay mucha gente que ha escuchado que opina y dice, oye, el home office, pues es una obligación ahorita, pero no es algo que se va a quedar ni va a funcionar. Yo sinceramente pienso lo siguiente, creo que el home office no es para todos los trabajos, ni es para todas las personas. Depende de la, digamos, especificidad de cada tipo de trabajo y de cada realidad de la persona. Hay trabajos que se prestan mucho y hay que aprovecharse de esos trabajos para vivir el home office y darle calidad de vida a las personas. Creo que en el futuro las empresas que van a poder atraer y retener al mejor y mayor talento van a ser aquellas que de manera creativa logren generar entornos donde las personas hagan cosas que tengan sentido en su vida. Y créanme que algo que no tiene sentido es estar en la Ciudad de México dos horas en el tráfico, o no sé qué opinen los que viven por allá. Y la verdad, ya nada más, no nada más es allá, o sea, digo, claro que ya son los masters del tema, pero en ciudades como Guadalajara, Monterrey, ya te metes una hora, hora y media de tráfico de repente, entonces eso no hace sentido y eso tiene que acabar. Imaginen, yo me he puesto a pensar en esto, para aquellas personas que la realidad de sus casas lo permite y de sus trabajos lo permite, que puedan trabajar home office, imagínense toda la cantidad de dinero que se puede ahorrar e invertir en cosas productivas y que hagan sentido por construir menos edificios de oficinas, por construir menos vialidades. ¿A qué municipio de este país y del mundo, porque no es tema de México? Para el que piensa que es México, olvídese, los que han viajado se han dado cuenta que no es así. ¿Qué ciudad del mundo tiene dinero suficiente para crear la infraestructura vial, para darle servicio a como veníamos, a la cantidad de automóviles que están deambulando por todas partes? Yo no sé cómo lo vivieron ustedes en México, pero acá en Monterrey, hace unos días salía de casa un rato a hacer ejercicio, y fue una sorpresa hermosísima poder ver un cielo azul sin contaminación. Hijo de la madre, qué belleza, carajo, que es otra de las cosas buenas, por cierto, que han sucedido a raíz de esto, ¿no? Entonces, qué maravilla sería, no que todo el mundo haga home office, porque repito, no es para todos, pero qué maravilla sería que en el futuro, en alguna manera y con alguna ciclicidad, porque tampoco todos los días, a lo mejor también tienes que ir a ver gente, si no al rato ya muerdes en tu casa, ¿no? Pero si con alguna frecuencia puedes tener home office, y ser más flexible, y no salir todos al mismo tiempo, y no contaminar tanto, y no ocupar tanto las calles, qué padre, qué padre sería poder vivir una realidad así, donde al día pudieras hacer 20 minutos de tráfico en vez de dos horas, ¿no? O tres. Donde ya no respires aire tan contaminado, donde los gobiernos le metan más dinero a la salud, y no dinero a las calles, a más calles para que anden más coches, ¿no? Eso también es otra realidad. Yo creo que los gobiernos están bien claros que se han quedado tremendamente cortos, pero absurdamente cortos, en el tema de salud. Y eso, pues por falta de claridad y división, y metiéndole lana a otras cosas, pues que a lo mejor no tienen sentido, como, no sé, ejércitos, calles, o tanta cosa que podríamos hacerlo diferente todos para que no fuera así. Entonces, pues, es un poco de lo que yo veo hacia el futuro, la verdad. Qué interesante. La verdad es que esta parte del home office, como bien lo mencionas, ha sido tema desde que empezó esto, y hemos tenido la oportunidad de ver diferentes aristas del tema, y efectivamente coincidimos con lo que acabas de decir, no es para todo el mundo, se tiene que aprovechar los beneficios, y siempre hablamos de hacer un traje muy a la medida, dependiendo la industria y la empresa en la que estés. Y la otra cosa que me encantó y que te hace mucha congruencia, es la parte del sentido de propósito que ahora la gente busca para poder pertenecer a una empresa y dar sus mejores años y sus mejores esfuerzos. Entonces, eso está padrísimo. Y bueno, lamentablemente el tiempo nos está premiando un poquito, pero yo tengo una pregunta que no me puedo ir sin hacértela, y yo sé que nos has hablado de muchas cosas muy positivas. Entonces, yo no sé si decirte a ti que a pesar del contexto, porque el contexto no es tan negativo para ti, pero a pesar de toda esta revolución que estamos viviendo y demás, ¿qué es lo que más te motiva en estos momentos para seguir adelante con todos estos proyectos, planes, y vernos a 10 años y demás? Oye, qué bonita pregunta. Muchas gracias. Mira, lo primero que me motiva, y me motiva grandemente, pues es mi gente, la gente de Vigía. Esas 1.600 familias que hoy dependen de que el grupo sea exitoso, me tienen altamente prendido por hacer las cosas para que no batallen y no solo eso, sino que puedan seguir creciendo dentro de sus entornos con un ingreso muy razonable, con un trabajo estable. Esa parte me tiene altamente motivado. Me motiva también, de manera muy importante, la reactivación de la economía en México. Miren, algo que me ocupa de sobremanera es que yo escucho de países como Alemania, como Estados Unidos, y otras latitudes donde son países altamente desarrollados, que tienen mucho dinero, la verdad, tienen muchos recursos, porque podemos echarle la culpa aquí a nuestra gestión gubernamental y algo de eso, pero también hay que reconocer y ser justos que esos países tienen recursos y les están metiendo lana a la economía y le están metiendo lana a las personas para que la economía no se desacelere y eventualmente retome rápido. Acá, pues, el margen de maniobra que tiene nuestro gobierno, pues, es, pues, yo creo que significativamente más recortado y lo sabemos. No hay que ser, este, tan duros de repente con eso, ¿no? A pesar de que no se han hecho cosas bien, ¿no? Y en ese sentido, los que tenemos la responsabilidad o la realidad de nuestro país, de echar la cara adelante y sacar las cosas, pues, somos justamente los que estamos haciendo empresa y también en conjunto con el gobierno. Ustedes se preguntarán por qué puse esta imagen de una gasolinera. Bueno, es que fíjense que a raíz también de todo esto, nosotros traemos un proyecto que está súper interesante, donde de las 116 estaciones de servicio de gas LP que tenemos en el país, las vamos a convertir en estaciones multimodales, es decir, ahora van a vender gas, gasolina y diésel. Esto gracias a que a raíz del año pasado hay una norma ya que permite todo esto, una reglamentación de parte de la ASEAD que lo permite. Sin embargo, nadie lo ha hecho en el país. Hoy no hay una sola de estas. Entonces, estamos trabajando de la mano y muy metidos con los directores de CENER, con los directores de ASEAD, con los directores de la CRE, para que en conjunto, porque estas tres dependencias se tienen que poner de acuerdo, nos ayuden a formar los caminos para que salga el primer permiso de los ciento y tantos que vamos a hacer para crear este tipo de infraestructura adicional en el país. Imaginen, y lo que he platicado y lo platicé hace una junta hace cinco días con estas personas de las tres dependencias, les dije, oigan muchachos, estamos en un punto donde necesito de su ayuda para invertir más de mil doscientos millones de pesos ya, para generar más de mil empleos, para echar la cara para adelante, para que este país se reactive. Con toda la molestia que tiene eso, yo sé que a nivel país no va a pintar, pero si todos hacemos nuestra parte, señores, sí se puede que esto salga adelante y que se reactive más rápido de lo que va y que ese ocho por ciento que va a caer nuestro producto interno bruto, lo más pronto posible, regrese y vuelve a retomar camino. Pero se requiere valor, se requiere fuerza, se requiere juntar voluntades y debo decirles, a pesar de que pues estoy también con ustedes en desacuerdo con muchas cosas que pasan en el país, que me siento muy contento de la respuesta que obtuve de todas las personas del gobierno federal a este respecto. Todos trabajando alineados con nosotros para sacar este proyecto lo más rápido posible y permitir que la inversión fluya y permitir que el empleo se reactive. Esa es la manera muchachos, hay que estar sobre esto, hay que meterle la cara al tema para hacer que el país se levante, no podemos dejar nada más todo en manos de que el gobierno haga cosas y meta dinero y nos resuelva la vida. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, pues eso es parte de lo que definitivamente me motiva y me motiva mucho, ¿no? Parte del gran tema, ¿no? El no dejar que se caiga. México es un gran país, es un país muy rico y nos ha dado a todos los que estamos aquí y ahora es el momento de demostrar que podemos regresar y podemos hacer las cosas como deben de hacerse para que esto siga creciendo. Muchísimas gracias y yo nada más quisiera, antes de que entramos ahí al cierre y demás, yo creo que es el sentir de varios, pero voy a hablar a lo mejor a voz propia y seguramente muchos coincidirán conmigo, pero qué bueno, qué bonito es escuchar en medio de esta incertidumbre una voz contundente, una voz de empuje, una compañía que está dando la batalla, que le está poniendo el pecho a las balas, como decimos algunos, y bueno, poniendo en cara, en alto, muy en alto la cara de la gente del norte, que siempre se ha dicho que son muy echados para adelante y ágiles para el tema de los negocios. Entonces, digo, ahorita entramos a la parte de cierre y regreso, pero gracias por la participación, yo me quedo muy motivado, gratamente motivado y con ganas de que saliera adelante y de, como dices, bajarle ese 8% de crisis que se ve para adelante, que sea lo menos que se pueda y depende de cada uno de nosotros. Déjame leerte, siguen, siguen lloviendo comentarios y todos muy, muy, muy positivos, excelente jefe, pero mejor ser humano, felicidades Paco, excelente líder Jorge y Alida Colima, Verónica Castro, Francisco, un gran líder, un gran amigo y una gran persona, felicidades, María Soto, mi Mari, un abrazote, hashtag yo soy vigía, me encantó. Yo soy. iPad de María Guadalupe, muy orgullosa de compartir mi vida con este gran esposo, es el último comentario. Un beso para mi vieja. Paco, estamos ya en la recta final, ya nada más, pues prácticamente nos vamos a despedir, se nos va el tiempo. Pues, comentarios finales, cómo te sentiste, qué gustazo, cuéntanos un poco, para el final. Una visión, creo que diferente y optimista de lo que está pasando y lo que viene, y créanme que yo me quedaría altamente agradecido con la vida, si esta oportunidad permite que en todos ustedes se haya sembrado esa semilla de hacer las cosas que hay que hacer para salirle al paso a esta cosa y con alegría, porque como quiera hay que hacerlas, o sea, da igual lo que hagamos, hay que echarle la cara y hay que hacerlo, pues, con la mayor alegría posible que permiten estos momentos complicados, que sé que, pues, obviamente todos tenemos muchas cosas difíciles que tenemos que superar, pero decirles que hay esperanza, que esto no va a ser el fin, esto es el inicio de una nueva forma y seguramente vamos a estar mucho mejor. Recuerden que todo aquello que no te mata, te hace más fuerte y así va a acabar esto. Muchísimas gracias, Paco. Me lo llevo, eh, me lo quedo, me lo quedo totalmente, junto con otras muchas cosas que al final del día, este, enriquecen dentro de esta conversación. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Señores, llegamos al final, gracias a todos por, por, por sintonizarnos nuevamente, nos vemos el próximo martes aquí en pantalla, las redes sociales del Bioparque, vayan a saber su vuelta, está bien padre, yo ya fui, la verdad que sí vale mucho la pena, eh, y nos vemos el próximo martes, ahorita van a aparecer en pantalla las redes sociales de Top Companies, síganos en Twitter, síganos en Facebook, síganos en LinkedIn, en Instagram, ahí van a salir las invitaciones para los siguientes webinars, el próximo, misma hora, cinco de la tarde, martes 23, que es la próxima semana. Buen fin de semana a todos y hasta luego, buenas tardes. Gracias, Laila, Alejandro. Gracias, Paco, gracias. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!